Trabajando duro nunca es sencillo, te odian como los pepinillos Todos creen que eres aburrido, siempre tengo en mi mente lo que sigo Trabajando duro nunca es sencillo, te odian como los pepinillos Todos creen que eres aburrido, siempre tengo en mi mente lo que sigo Me regañan si nunca hago nada, si me ven echado en la cama a ver si nada pasa Y con cada película se retiene a tu jorón solo porque ese espada hermano tiene que ser lo que sea Pero el pastel sale en mi cumpleaños pa' que sepan de una vez que su hijo ya crece Repartiendo hasta que acabe regalos pa' que me emocione apagando las luces Y todos cantan también Cantando, nadie falla un tono, los familiares andan felices y siempre grabando Un pastelito pa'l hambre helado esperando que lo saquen las velitas Ya apague todo celebrándome, mi cara no en el pastel, cosas regalándome Pa' que todo salga bien espero y me de viaje Haciendo actividades Festejando hasta que acabe Trabajando duro nunca es sencillo, te odian como los pepinillos Todos creen que eres aburrido, siempre tengo en mi mente lo que sigo Trabajando duro nunca es sencillo, te odian como los pepinillos Todos creen que eres aburrido, siempre tengo en mi mente lo que sigo Por más que quieran parar esto no se acaba Sacan helado y se les cae la baba Yeh, si eres lactoso en el baño estarás Espero que prendan mis mugres velitas Si eres diabético te gusta jamás Estoy en mi cumpleaños y viendo el South Park El pastel es de otra galaxia, Chewbacca En el cumpleaños de los paga, no te prometo nada Después de esto, si yo no tengo uno lo tendrá otro Después de ese compa, otro y otro y otro y otro Concentrándome de nuevo, somos cumpleaños nosotros Necesitamos una piñata porque nos muedemos Me vale si hacen bolsas piñata o tirados Si me toca pegarle te juro que no paro Hasta que salgan dulces ya no paramos Después de aquí ya acabamos Trabajando duro nunca es sencillo Te odian como los pepinillos Todos creen que eres aburrido Siempre tengo en mi mente lo que sigo Ey, estar bajando duro nunca es sencillo Te odian como los pepinillos Todos creen que eres aburrido Siempre tengo en mi mente lo que sigo Quiero mi cumpleaños Nadie lo para Es el cumpleaños Ok El cumpleaños Inolvitable No 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 ¡Fuera!